Con el fin de evitar accidentes acuáticos este fin de año, el Servicio Nacional de Guardacostas inició un operativo de inspección de embarcaciones. El Servicio Nacional de Guardacostas, ya para esta época del año, iniciamos con una operación para verificar que todas las embarcaciones, tanto recreativas como de turismo, están brindando un servicio que garantice la seguridad de los usuarios. En esta época, pues tenemos muchísima afluencia de personal o de turistas, tanto extranjeros como nacionales, en las diferentes playas del país. Por lo tanto, nuestro dispositivo va a revisar documentación y dispositivos de seguridad para que el usuario se pueda garantizar un buen uso o un buen servicio en caso de una emergencia. Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que en el caso de utilizar los servicios de alguna embarcación en esta parte del país, exijan a sus operadores contar con el certificado de navegabilidad, que todo esté al día, tener suficiente cantidad de chalecos salvavidas, los cuales deben estar en buen estado y por ninguna razón permitir que los operadores zarpen sin que todos los ocupantes tengan sus chalecos debidamente colocados. Los usuarios también deben exigirle al prestador de este servicio que cuente con las debidas pólizas de seguros por responsabilidad civil, pues en caso de que ocurra un accidente, pueden quedar sin ninguna protección a la hora de reclamar por algún daño. De igual modo, quienes utilicen estos servicios deben estar vigilantes de que los operadores de las lanchas no excedan la capacidad de la embarcación, pues muchas veces suben a bordo más pasajeros de los que tiene realmente capacidad la nave. Lo que busca el Servicio Nacional de Guardacostas es crear conciencia, tanto en el usuario como en los que brindan el servicio, de la necesidad de garantizar tanto uno hacia el otro, tanto la seguridad en los dispositivos como en la documentación de la embarcación. Entonces el Servicio Guardacostas va a solicitar a cada embarcación que brinda este servicio que tengan su certificado de navegabilidad al día, que tengan los seguros y principalmente que anden los dispositivos de seguridad, o sea, chalecos salvavidas. Así que si tiene pensado ir con sus amigos o familiares a dar un paseo en una embarcación en aguas del Pacífico Sur, por su seguridad y la de sus seres queridos, debe asegurarse de que la cantidad de pasajeros no sobrepase la capacidad indicada en el certificado de navegabilidad.